En el caso de que lleves tiempo luchando por tus objetivos como trader, este contenido es para ti, porque podría ser que tuvieras la solución a tus problemas justo al lado y no los vieras. Permíteme que te acompañe en esta reflexión de descubrimiento y veamos juntos si no es este tu caso. Soy Vicenç Castellano, responsable del programa Milenio de Trading de Futuros que, a diferencia de la gran mayoría, está basado en el entrenamiento para el desarrollo de tus habilidades, ya que lo que necesitas para ser consistente no es solamente conocimiento, sino ser capaz de ejecutar en tiempo real ese conocimiento. Cuéntanos tu caso en tradingdefuturos.com y veamos qué podemos hacer para aportarte valor. Si llevas tiempo luchando como trader, peleando por tus objetivos y aún no has conseguido el tipo de resultados que deseas, podría ser que estuvieras cometiendo el mismo error una y otra vez, sin hacer nada para cambiar eso, por puro desconocimiento. ¿Cómo vas a saber lo que no sabes? Estás convencido de que lo que haces tiene el potencial de hacerte ganar, pero puede que no sea así. Puede ser que lo que haces contenga en sí mismo un error que te esté pasando completamente desapercibido. Si no te das cuenta de que estás utilizando un enfoque erróneo, te condenas a seguir en él. Es el caso del trader que pierde con un sistema y salta al siguiente. Opera con un modelo y al principio, que es cuando menos experiencia tiene con ese modelo, comete errores que se convierten en pérdidas. Eso es lo que se debería esperar, pero él ve esas pérdidas no como la señal de que está aprendiendo algo nuevo, sino como la evidencia de que ese sistema no funciona. Así que cambia de sistema. Y claro, otra vez opera desde el nivel de menor experiencia y, por lo tanto, con la mayor probabilidad de cometer errores. Si llevas tiempo en los mercados, aunque no seas capaz de sostener tus resultados, te haces creer que deberías poder aplicar cualquier modelo, método o sistema de forma efectiva desde el principio y puede que no te des permiso para pasar por la fase de aprendizaje. Tus errores ya no se deben al hecho de que intentes hacer algo nuevo, sino que son la evidencia de que ese modelo no funciona, lo que te empuja a buscar otro modelo. Y este es un comportamiento muy, pero que muy común en los traders que llevan algo de tiempo en los mercados. Al saltar de sistema en sistema, no se dan tiempo de desarrollar la necesaria maestría y se condenan a la frustración. En este caso, se comete el mismo error una y otra vez sin hacer nada para cambiar porque no se percibe como un error. Si le preguntas a ese trader, te dirá que no hace lo mismo, al contrario, hace cosas distintas. Antes operaba roturas, ahora regresiones. Antes operaba una parrilla, ahora operan los conceptos del smart money y efectivamente está haciendo cosas distintas que son el mismo tipo de movimiento. Se inicia en un modelo y lo abandona antes de haber podido desarrollar la suficiente maestría. Y hay más formas de permanecer en el mismo error y no hacer nada. Por ejemplo, el caso del trader experimentado que logra un cierto tipo de resultados y va haciendo crecer su cuenta. Pero claro, comienza con una cuenta pequeña. Esos resultados iniciales son la señal de que está preparado para ir aumentando el apalancamiento. Así que fuerza la máquina y descarrila. Encadena tres operaciones perdedoras seguidas, algo que está dentro de la normalidad, pero justo cuando acaba de aumentar el lotaje, lo que erosiona sus resultados y su confianza. Su cuenta pequeña ahora es aún más pequeña y su deseo de resultados le lleva a aumentar aún más el apalancamiento. Finalmente quiebra y se queda fuera del mercado. Y vuelta a empezar. Hace las cosas bien con una cuenta minúscula o vuelve a poner fondos para operar con una cuenta pequeña. Sostiene una operativa impecable durante el tiempo suficiente como para recuperar su confianza. Y cuando ve que los resultados comienzan, aumenta el apalancamiento. Encadena tres operaciones en contra. Justo cuando ha aumentado el número de posiciones, vuelve a romper la gestión del riesgo y siente que debe aumentar más el apalancamiento para recuperar y termina quebrando la cuenta y vuelta a empezar. O el caso del trader que hace las cosas bien de lunes a jueves y excede su confianza a los viernes, con lo que regresa a la casilla de salida. Comienza la semana centrado. Ha reflexionado sobre sus motivos para ser consistente y tiene claro que el trading es un proyecto que desea y que es importante. Con él le podrá dar a su familia el estilo de vida que él no pudo tener. Así que se propone hacer las cosas bien paso a paso y sin prisa. Arranca con buen pie, genera visión de conjunto, prepara su sesión, anota sus observaciones en detalle, establece sus hipótesis de trabajo, permanece centrado frente a la pantalla, se asegura un descanso adecuado. Y termina lunes satisfecho, ha seguido su procedimiento operativo, ha sido fiel a su plan de trabajo, está orgulloso de lo que ha hecho. Podría haber ganado más, pero es un buen comienzo. Esta semana sí, se dice esta semana lo conseguiré. Y martes, de nuevo, hace las cosas tal como sabe que debe hacerlas. Es metódico, sensato, sistemático, genera contexto, establece escenarios opuestos, no deja tareas pendientes y también martes termina satisfecho. Miércoles, en cambio, le presta menos atención a los detalles. Está excesivamente confiado por los resultados de lunes a martes y no tiene en cuenta la publicación de noticias relevantes que le pillan por sorpresa y le suponen una decepción. Debería haber seguido su proceso, completado su checklist. He cometido un pequeño error, nada terrible, se dice. Mantiene el foco y termina el día con una pequeña victoria. Jueves, abre el graficador y aparece ante sus ojos una clara oportunidad. Sin más ni más, se lanza a participar. Acota el riesgo y consigue una ganancia. Qué fácil ha sido. Una segunda operación rápida y otra ganancia. Ese ritmo le lleva a la improvisación. No registra sus operaciones, no toma notas, no reflexiona, no genera contexto, no encaja la acción del precio de jueves en la narrativa semanal. Está en el presente, demasiado centrado en su operativa. Al finalizar el día ha logrado unos resultados aceptables, pero saltándose el procedimiento operativo. Se dice que ha hecho una operativa instintiva. Viernes comienza perdiendo. Se ha precipitado. No ha tenido en cuenta ni las noticias, ni el contexto general, ni nada de nada. Ha visto una oportunidad y se ha lanzado y comienza a sentirse mal. Ves, se dice, no hay manera de sostener los resultados. Sigue operando de forma improvisada y sigue perdiendo. Y termina en negativo. No es una pérdida excesiva, pero sabe que debería haber sido más prudente. Sabe que no ha seguido el procedimiento operativo que se ha dejado arrastrar por el calor del momento. Durante el fin de semana reflexiona sobre sus motivos para ser consistente y tiene claro que el trading es un proyecto que desea y que es importante. Le podrá dar a su familia el estilo de vida que él no pudo tener. Y no es que estos traders sean estúpidos. Al contrario, las personas que se dedican al trading suelen ser excepcionales. Pero si no te das cuenta de los bucles en los que entras, ese desconocimiento, esa falta de consciencia te condenará a seguir en las mismas. Lo que quiero señalar es que puede ser que la solución a tu falta de consistencia esté más cerca de lo que crees, que esté justo a tu lado, pero que no la veas. Si sigues cometiendo el mismo comportamiento autodestructivo sin reparar en que de hecho lo es, si lo haces porque crees que es lo correcto pero en realidad es un completo error, no podrás cambiar. Por eso te invito a comenzar siempre por ahí. Si llevas tiempo luchando, para y reflexiona. Revisa dos veces lo que haces y busca la semilla de un potencial error. Muchas veces no se trata de aprender más, de conocer más, de añadir más, sino de eliminar eso que está interfiriendo. Y muchas veces se trata de algo pequeño, que está escondido a la vista, que pasa desapercibido. Y debes estar atento a tu propio pensamiento. Que puede que escuche esta propuesta y la desestime. Los otros sí que puede que estén en esa situación, pero yo hago lo que debo hacer. Y si no gano, no es porque cometa un error y no me dé cuenta, sino por este otro motivo y este otro. Y necesito más de esto y más de eso. Y puede ser, tal vez sea que necesites algo. Pero cuando hayas añadido todo lo que crees que necesitas y sigas perdiendo, recuerda estas palabras. Tal vez ya estarías ganando si no fuera porque no estás abriendo los ojos y prestando la debida atención. Nos vemos en el mercado.